¡Buen día, Luis Alem! ¡Buen día, compañeros! ¿Cómo están todos? ¡Buen día también el querido Miguel Andro, de San Rafael, Mendoza! ¡Luis! Sí, hoy es un día, por supuesto, que el aniversario que todos recordamos es el cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que es la gran conductora que el país necesita en estos momentos y, por lo tanto, la destinataria de todos los ataques de esta derecha infame que la persigue con saña inigualable, porque a pocos personajes de nuestra historia se los persiguió de esta manera. Pero uno puede ir más atrás y pensar en otras fechas cercanas y en los aniversarios de esas fechas. Por ejemplo, el 18 de febrero de 1938 se suicidaba Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones es uno de los poetas más renombrados, cultor del modernismo, tal vez junto con Rubén Darío las máximas expresiones de ese género de la poesía, pero también es un personaje controvertido que tuvo una vida tortuosa, ¿no? Él en su juventud se había interesado por las ideas del socialismo, pero después fue dando toda una vuelta, una involución en sus ideas y terminó abrazando las del fascismo. Es el que en 1924, cuando se conmemoraba los 100 años de la batalla de Ayacucho, pronuncia aquel discurso que dijo, ha llegado la hora de la espada y preanunciaba de esa manera lo que fueron las intervenciones militares para poner fin a las democracias en América, ¿no? Lugones es también el padre de una familia que también hizo, dejó marcas en la historia, porque su hijo, también llamado Leopoldo Lugones, fue durante la dictadura de Uriburu y la continuidad de Justo, ¿no?, quien incorporó a las tareas, así entre comillas, siniestras de la policía el uso de la picana eléctrica, ¿no? Era un torturador de aquellos junto con Batías Sánchez Sorondo en aquel momento, ¿no? Y hija de este segundo Leopoldo Lugones fue Susana Lugones Pirí, una militante de los 70, también cultura de la literatura, una persona exquisita que solía presentarse diciendo soy la nieta del poeta y la hija del torturador y que terminó siendo secuestrada por la última dictadura y permanece desde entonces como detenida desaparecida. También un 18 de febrero, pero de 1927, nacía Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer es uno de los máximos historiadores que tuvo la Argentina en este siglo XX, ¿no? El hombre que rescató del olvido aquellas gestas de los primeros anarquistas, ¿no? Porque en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX la fuerza política que surgía con mayor fuerza, valga la redundancia, era el anarquismo, ¿no?, que había creado la fora y que tenía una gran aceptación entre las clases obreras, sobre todo entre aquellos que venían de la inmigración, ¿no?, unas grandes oleadas de inmigrantes que motivaron el dictado de la ley de residencia impulsada por Miguel Cané, el mismo literato autor de aquella obra juvenilia que nos hacían leer a los que somos un poquito viejitos en los años del colegio, ¿no?, y que relataba las andanzas de los chicos del Colegio Nacional en Buenos Aires cuando todavía no era ese colegio, ¿no? Y el turro que sacó la ley de los inmigrantes para echarlos del país. Exacto, la ley de residencia, a eso me refería, ¿no? Y después también la ley de defensa social que Figueroa Alcorta incorpora en 1910 después de un fallido atentado de los anarquistas y entonces en un tiempo récord, ¿no?, imagínense ustedes 1910. Fíjense lo que es difícil hoy de congregar al Congreso Nacional para que trate cualquier tema. Bueno, en 1910 Figueroa Alcorta logró que en un día se juntaran ambas cámaras y sancionaran lo que se llamó la ley de defensa social que es la que incorpora figuras que hoy conocemos como la intimidación pública, como la incitación a la violencia colectiva, o como la apología del crimen o la asociación ilícita que tienen su origen en esa ley que fue usada con las modificaciones que se fueron dando a través del tiempo históricamente para perseguir a las disidencias políticas. Bayer es quien rescata las luchas de aquellos anarquistas y sobre todo las de una figura como Severino Di Giovanni asesinado por la dictadura de Uriburu junto a Paulino Scarfó en 1932, ¿no? que muere gritando ¡Viva la anarquía! y sobre todo la gesta de la Patagonia trágica, la Patagonia rebelde, ¿no? Los Vengadores de la Patagonia trágica se llamaba el primer libro que escribe Bayer y que rescata todo lo que fue la lucha de los obreros de la Patagonia contra los estancieros ingleses fundamentalmente en la década del 20, ¿no? Que tiene dos etapas. Una primera donde se llega a una especie de conciliación con la figura de un juez que es el que interviene dándole la razón a los obreros y se logra un acuerdo que es muy precario y que dura poco tiempo porque los estancieros y, bueno, toda la oligarquía aliada con los capitales ingleses porque la Patagonia había sido loteada después de la mal llamada conquista del desierto a los ingleses, ¿no? Se unen para desconocer todo tipo de acuerdo y volver a la explotación salvaje de los trabajadores. Esto motiva levantamientos y interviene el ejército con la cuota de sangre que todos conocemos. Piensen ustedes que los más de 3.000 muertos más o menos reconocidos porque fueron muchos más que hubo en aquel momento en una provincia como la de Santa Cruz si hacemos la comparación del total de población que es es una masacre realmente de proporciones enormes para lo que era la época, ¿no? Y que sirvió para consolidar ese poder de la oligarquía y de los ingleses que hasta hoy seguimos padeciendo, ¿no? Hace unos años en la estancia Lanita que era propiedad de los Menéndez Betty se realizó una excavación y se descubrió una de las tumbas colectivas que son el recuerdo de aquella masacre perpetrada por el ejército en el teniente coronel Varela que después fue ejecutado no por un joven anarquista ¿no? La historia que de alguna manera narra aquella maravillosa película La Patagonia Rebelde, ¿no? Así es, hermosa película Todos los conocemos, ¿no? Pero Gasser fue el que trajo todas esas luchas a la vida política porque los anarquistas habían sido prácticamente exterminados durante la década del 20 y del 30 y eliminados de la vida política Algunos subsistieron y algunos esto es una anécdota bueno, no una anécdota sino un dato de la realidad curioso y poco conocido como Isaías Santín fueron asesores de la inimitable Eva Perón ¿no? Fue uno de los que integraba el grupo al cual Eva recurría para consejos durante la primera presidencia del general Perón Los anarquistas fueron una de las pasiones de Gasser la otra fue recuperar la memoria de los pueblos originarios ¿no? Él hasta su fallecimiento hace 5 años fue uno de los impulsores de que por ejemplo a la localidad bonaerense de Rauch que recuerda a un coronel prusiano de las fuerzas de la Valle que se especializaba en matar indios se le cambiara el nombre y se le pusiera el nombre de Arbolito que fue el cacique que combatiendo este es un dato que a veces vaya se lo olvidaba porque no tenía demasiada simpatía por la figura de Rosas ignoraba pero Arbolito combatía con las fuerzas federales contra las fuerzas de la Valle de las cuales Rauch formaba parte ¿no? que habían sido los que derrocaron y fusilaron a Manuel Dorrego ¿no? Valle fue un hombre comprometido con su tiempo y sus ideas y un hombre de una integridad a veces poco vista yo recuerdo cuando yo era muy pequeño tenía un tío que era periodista y me contaba que en una huelga en el diario del mundo de aquellos años que ya no existe más el único que se plegó a la huelga con todas las consecuencias que eso traía fue Valdo Valle sin que fuera una huelga convocada por gente afina a sus ideas pero porque él explicaba que siempre su deber era estar del lado del pueblo trabajador ¿no? Bueno Valle nos dejó hace cinco años en el 2018 había sido premiado con el premio Azucena Villaflor de Vincenti por su defensa de los derechos humanos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kir ¿no? Estuve peleado estuve peleado con Osvaldo Valle cuando era un hombre de un carácter especial cuando publiqué el discurso de Evita de 1951 del día del trabajo del primero de mayo y él consideraba que ese era un discurso nazi de Evita así que nos peleamos a través de Página 12 y de la Naki Pop pero después fui a apoyarlo en el juicio con Martínez de Hoz cuando yo era presidente de TELAM me hice presente en un acto que él organizó frente a tribunales para traerle mi solidaridad y mi apoyo así que esa fue a raíz de una película Ay Caligüen que dirigió Mariano Aiello una película donde Valle intervino activamente y entre otras cosas ha sido un dato histórico es decir la primera sociedad rural que presidió el primero uno de los Martínez de Hoz José Alfredo Martínez de Hoz fue la que financió la conquista del desierto aunque Martínez de Hoz había fallecido cuando se produce el genocidio de Roca fueron premiados los Martínez de Hoz con dos millones y medio de hectáreas imagínense lo que significa eso dos millones y medio de hectáreas bueno Valle había recuperado este dato y por eso los nietos de Martínez de Hoz del último Martínez de Hoz le iniciaron un juicio un disparate que había logrado en algún momento que se trabara un embargo sobre los bienes de Valle un disparate total porque entre otras cosas la legislación argentina si protege el honor de las personas pero de las personas vivas no de los muertos ni de las familias que eso es un error muy complicado el honor de la familia se habla no el honor es un atributo personal de cada uno pero no se transmite así por ser miembro de una familia después ahí él lo hizo una nueva película más larga donde me tocó participar también y recordar otros episodios de la vida de los Martínez de Hoz el primero de los Martínez de Hoz que llegó a estas tierras lo que hizo fue poner una plaza de venta de esclavos parece ser que toda su familia creyó que debía seguir la tradición muchísimas gracias Luis y las malas lenguas dicen que eran judíos que habían escapado de España con los apellidos cambiados sí el primero de los Martínez de Hoz viene de Portugal pero es una familia de España y tiene un dato curioso ellos tenían un escudo heráldico esos de la nobleza y en el escudo de ellos tenía un martillo y una hoz Luis los otros días la mesa de enlaces presentó una cautelar para no pagar el bono ¿no? un bono de 24 mil pesos como decía Facundo Cabral nunca seré comunista porque no puedo ser partidario de un país que en la bandera tiene dos herramientas de trabajo bueno esto de la mesa de enlaces es nada más que una tradición de lo que llamábamos antes la oligarquía agrícola-ganadera que ahora que sigue siendo la misma y que sigue teniendo la misma idea de explotar a los trabajadores y que se arroga ser la representante del campo cuando muchos de ellos no han empezado un campo en su vida ¿no? esto pasa no solo aquí recién escuchábamos al compañero que nos explicaba a Bior que nos explicaba la situación de Perú y yo recordaba que esa misma oligarquía aristocracia alimeña es la que asesinó a Bernardo de Monteagudo en 1825 ¿no? así que son tradiciones que se perpetúan a lo largo de la historia estaban mejor con los españoles ellos sí ellos seguramente como pasó acá sigue pasando Luis Alem titular de la cátedra de justicia te dice algo Norita sí te quiero agradecer Luis el lindo mensaje que le mandaste en mi cumpleaños no por favor siempre recordarte y compartir estas fechas es una alegría para todos nosotros vos sos una referencia inoxidable en lo que es el mundo del espectáculo y en lo que es el compromiso con la defensa de la causa nacional y popular así que saludarte es casi un deber bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias Alem la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza con Martín García